Monividente cumple predicción de sismo de 6,4 en California. Monividente, famosa por sus predicciones de famosos, políticos y hasta catástrofes naturales, acertó al pronosticar que en julio se esperaba un potente sismo a consecuencia del eclipse de sol que afectó al hemisferio sur el 2 de julio. La famosa vidente de Televisa había revelado que en el mes de julio se registradía aún varios sismos en México, Chile, Perú, Ecuador, California, Asia y Alaska. Países que, según Moni, serían afectados por el eclipse solar que comenzó a las 6 y 2 de la tarde horas al este de Nueva Zelanda alcanzando tierra continental y adentrándose en Chile. El único país de Sudamérica que alcanzó el 100% de oscuridad, Monividente predijo que en Asia se presentaría un sismo de 7,7 grados de magnitud en la escala Richter. También en Alaska de 6,6 o 6,9 de magnitud, en México de 5,9 o 6,1, California 5,1, Chile 6,4. Mientras que en Perú y Ecuador sería de 7 grados, a pesar de que no acertó en la la magnitud del sismo, la famosa vidente de las estrellas y predijo con exactitud un sismo en California. Otras predicciones La astrología predijo un atentado muy grande que sacudirá a todo el mundo, ya que estaría relacionado con aviones. Lo ocurrido podría suceder igual en España y Francia. Monividente predijo hace unas semanas que un devastador huracán causará graves daños desde Puerto Rico a Cancún, Quintana Roo. Uno de los puntos turísticos más importantes de México. Dale click en la estrella de Google News y síguenos incluso. Monividente reveló que el devastador huracán que pone en peligro a México y parte de Estados Unidos se llamaría, Melissa, o, Lorenzo, te puede interesar. Sismo de 6,4 grados de magnitud sacude Los Ángeles, California. La temporada de huracanes apenas está comenzando, pero Monividente pidió a las autoridades estar en alerta ante la llegada del huracán y de los otros potentes sismos como el de California de 6,4 grados que se avecinan para el mundo. Let's block a des. Guay. Guay.